¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Ok, ok, el día de hoy, la verdad ni siquiera sé qué estoy haciendo, pero quisiera decirles, bueno, lo que yo siento en estos momentos, porque no sé si alguna vez se han preguntado ustedes cuándo ya es el momento de cambiar de moto, la verdad. Y pues sí, yo ahorita estoy en esta problemática, bueno, no problemática, tengo esta duda, porque se me están generando en estos momentos, pero no sé si estoy listo aún para poder cambiar. Ok, como ustedes sabrán, bueno, los que son seguidores de este canal, yo he tenido pues ya como 5 o 6 motos más o menos, pero siempre tenía dos motos, siempre, siempre. Y ahorita solo me quedé con una. Y la verdad ya... ¡Bam! Como que me está entrando esta cosquillita de cambiar de cilindrada otra vez, pero ahora sí aumentarla bien. A una 200, 250. Entonces, la verdad, yo voy a decirles lo que yo pienso que ya necesitamos tener o estar pasando para saber si ya necesitamos cambiar de motocicleta. Así que, acompáñenme. Ok, principalmente, cuando nosotros tenemos una motocicleta que nos gusta y así, pues aunque no sea la mejor, siempre le vamos a ver lo bonito. Y ya cuando, es como en la etapa de enamoramiento, cuando ya la empiezas a ver así como de, ¡Ay, ya le salió este detalle! Y como que, ¡Ugh! Ya no me está gustando esto. Pues sí, miren, yo en lo personal, con esta moto que tengo, el motor, la verdad, no me... No, yo antes pensaba que, ¡Ay, es un motor muy pequeño! No me va a servir para nada. Cuando tenía la 150, y me creeran que esta me ha dado mejor resultado que la 150. Esta me la he llevado a Puebla sin ningún problema. He ido a tramos un poco largos. Me la llevé a la extensión de Chautla. He ido a Puebla de ida y de regreso sin ningún problema. No me ha dado ninguna lata del motor. Siempre han sido cosas como muy estéticos y superficiales. Lo cual eso me gusta bastante. Pero hablando de, tal vez sí de motor, hablando más de potencia, sí ya me quedo un poco corta, porque, como sabrán, yo salgo a pasear con mis amigos, salimos de rodada, pero ellos tienen de motos 200 para arriba. O 150, pero japonesas. Entonces que tienen una potencia mucho mayor que esta. Esta creo que apenas tiene 12, 13 caballos de fuerza, así que es muy poquito, y las otras motos tienen mínimo 17. Entonces, sí ya necesito algo que me dé más potencia, pero andar en la ciudad está más que bien, ahorita que la ando trayendo, esto comporta muy bien, casi no gasta gasolina, con 20 pesos ya camina sin problemas, pero ya me siento algo lento. Por eso siempre soy el lento, porque como que no estoy tan acostumbrado a la velocidad que me proporcionan las otras motos, entonces por eso sí me siento un poco lento con esta. Porque fácil te da 80 máximo, 100 ya muy forzadísima, ya casi que se está deshaciendo. Entonces sí ya necesito otra. Otro punto, pues también ya me queda, aparte del motor, porque ya me queda algo chico, la moto como tal, hablando de lo estético, ya también me queda algo chica, y cuando eso lo vean, ya no, aparte de que le modifique el manillar, si doy la vuelta, muy ser, bueno, muevo mucho el manillar para acá, choca con mi rodilla, entonces como que, no es muy bueno que digamos eso. Aparte sí ya me queda muy chica, no me siento muy cómodo en ella. La siento muy, muy incómoda. Entonces pues sí, no es algo que me fascine ya andar trayendo. Eso, y que los frenos ya necesito algo mejor, porque la frenada de esta motocicleta es pésima, es pésima en cuestión delantera, en la parte trasera es muy buena, pero en la parte delantera es pésima. Tiene freno en el tambor delantero, lo cual no me gusta, es algo que odio, detesto, y la verdad ni siquiera sirve, miren, estoy frenando y no frenó. Nunca me ha servido, me sirvió un rato, pero con el tiempo se va aflojando y, no, tienes que volver a cambiar balatas, y luego las abres y resulta que está bien, cambias chicote, sirve, y de repente, otra vez, hasta que me cansé de estarlo checando, y, y ya lo dejé así, y solo freno con el freno trasero y el freno de motor, le cambié la llanta trasera por una muy buena, y ya la frenada aumentó mucho, frena bastante bien en la parte trasera, no es para personas que no estén acostumbradas a no traer freno delantero, por el tiempo te acostumbras, entonces, pues si, no me gusta la frenada de esta motocicleta, es pésima en la cuestión delantera, por eso también ya necesito algo, siempre fui amante del freno de disco delantero. Como les mencionaba, pues ya empieza a darte problemas, ya como que, todavía no está al grado de que me está dando problemas muy muy graves, como la FT-150, que es así de plano, la odié, y ya cuando dije, sabes qué, ya no quiero, y la vendí, este, si me causó muchos problemas de motor, fue mi primera moto, o como que 100% mía, entonces yo le hacé a los servicios y así, me falló del motor, esta no me falla hasta el momento, pero no quiero llegar al punto que ya no la soporte, y la quiera aventar al kilo, entonces, antes, bueno, si tú ya estás pasando por la situación de que ya te está pidiendo más de lo que te da, o sea, si le estás metiendo mucho más dinero de lo que deberías, adiós, bye bye, así como está, que hay veces que, oh, le compones de esta cosa, y se descompone de otra, entonces dices, no, sabes que esto ya no me tiene feliz, cuando una moto ya no te hace feliz, entonces, es que ya, ya no es para ti, la verdad, una moto tiene que generar esta sensación de, wow, soy libre, me encanta, tiene que generar la sensación de que quieras estar arriba de ella, cuando de pronto dices, wey, no quiero salir, porque tengo que subir a mi moto, y qué tal si no prende, y qué tal si en el camino me deja tirado, entonces como que, ah, ah, eso también tiene que ver mucho con el cuidado que le diste anteriormente, si le diste un súper cuidado, pues nada más vas a lidiar con la, con las partes anteriores que ya conté, que te dé falta de potencia, y que ya te sientes un poco grande para andar en esa moto, pero si eres una persona que no la cuidó tanto como yo, pues si vas a subir con el problema de, de que, de que ya necesitas cambiarla, porque, no quiero que me deje tirado, aparte, les voy a hablar de las cosas positivas, porque no todo es negativo, en esta moto, lo que me gustaba, no es cierto, escucharon la que pasó, el escape, el sonido del escape de esta moto, este modelo en específico, me encanta, porque esa suena muy, muy pedorra, súper pedorra, yo tuve dos anteriores, similares a esta, no la misma, como la que pasó, tuve dos, y el escape es súper ruidoso, y ni siquiera hace que corra la moto, la sientes muy dura, la motocicleta, y ahí va otra, hablo de ese, de ese tipo de escape, es el que no me gusta, el que trae esta moto, esta, la FT 125 clásica, la FT 125 Sport, y, la DT 125, porque hoy en día, ya la cambiaron, y le pusieron ese escape feo, este, busquen el que tenga el escape, más estilizado, por favor, aparte, hace menos ruido, y se escucha mejor, cuando voy a, rápido, me encanta, como suena, cuando dejo de acelerar, la verdad, es muy bueno, eso es algo que me gusta, el sonido del escape, de esta moto, me fascina, me gusta, muchas gente dicen, ah, como que, que haga más ruido, pero no, 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 así estoy bien, mira, entonces, escúchala, escúchala, ese, que te da al final, cuando dejes de acelerar, me encanta, mira, ahorita vamos a escucharlo, con más detenimiento, es como un ronroneo, te vas a decir, ay, pues nunca lo vas a comparar, con una moto, tetracilindrica, o así, yo, sí, pero me hace feliz, el sonido de esta motocicleta, me gusta, entonces, es algo positivo, dos, la puedes reparar, hasta con un cepillo de dientes, es algo que me encanta, si se te llega a descomponer, no es tan difícil, volverla a arreglar, la verdad, es algo que me gusta de esto, la mayoría de las cosas, en esta moto, las he hecho yo, entonces, pues sigue funcionando, jajaja, y, pues sí, es una moto barata, la verdad, este, las refacciones saben muy bien, muy baratas, y, pues sí, siento que es muy bien, si le das mucho amor, no te va a dejar tirado, otra cosa, algo positivo, también de esta moto, es que es súper customizable, la puedes hacer a tu antojo, la puedes hacer, Cafe Racer, Brat, o si no, las nuevas, creo que las hacen un poquito más sport, es algo muy padre, qué pedo, tiraron los libros, o qué chingos, otra cosa, que me guste, de esta moto, ay, no creo que esto, entraría en lo negativo, la suspensión, pero, es razonable, porque es una moto barata, entonces no te van a poner, unas suspensiones, tan chingonas, la suspensión, es algo dura, y aparte, en estos bonitos baches, y tonterías que hay aquí, si te lastima algo la espalda, cuando pasas, entonces, siento que es algo, que no me gusta de esta moto, otra cosa, que me gusta de esta motocicleta, es, la autonomía, da un buen consumo, hay veces, como que, sé que hay motos, que tienen mayor consumo, que esta, pero, con 20 pesos, ya anda, con 20 pesos, me da, casi 24 kilómetros, entonces, no hay problema, ya, si le pones 100 pesos, puta, ya, con eso, tienes casi, para 5 días, casi, depende también, de nuestro manejo, y pues si amigos, hasta el momento, pues esto es lo que yo les puedo decir, ustedes opinen, en los comentarios, que es lo que ustedes, prefieren, en que momento, ya dicen, sabes que, necesito otra moto, ya, ya estoy demasiado grande, para esta, entonces, o ya me queda muy pequeña, así que comenten, ya saben, yo soy Andy Castillo, denle like, partenlo con sus amigos, suscríbanse al canal, porque ya estamos cerca, de ser 2000 suscriptores, y, pues ya saben, yo soy Andy Castillo, síganme en mi Instagram, y también en la página de Facebook, porque ahí estamos subiendo, todas las cosas, que vamos a estar grabando, y pues nada, yo soy Andy Castillo, y nos vemos hasta la próxima, chao.